... Nos vamos nuevamente con información más que importante. En nuestro móvil de exteriores, Julián Chabert, con un nuevo refugio para personas en situación de calle. Julián, te escuchamos. Gisela, Julián, muchísimas gracias. Gracias. Excelente noticia desde Municipalidad Capital, desde la parte de atrás del Hotel Huentala. ¿Y por qué los estoy nombrando? Porque es el grupo Huentala quien da este lugar. Y ya va, primero, saludo a Marcelo de Benedictis. Padre, ¿habrá soñado con algo así? Es un sueño, un sueño hecho realidad. Desde hace más de 10 años que venimos caminando con los hermanos en situación de calle y llegar a esto, impresionante. Será 20 días que nos reunimos para plantear ante... Creo que todos los mendocinos estábamos angustiados al ver personas pasando ese otoño tan frío que nos tocó, tan terrible, y que se aumentó tanto en la calle el número de personas. Nos reunimos, Ulpiano Suárez, su equipo de trabajo, gente de desarrollo social, de contingencia, pastoral social, pastoral de la calle, en la parroquia, para charlar. ¿Qué podemos hacer? Empezamos a dar ideas, qué vínculos. Ustedes tienen experiencia, están trabajando con gente en situación de calle, les están dando de comer en el patio callejero, el patio callejero, ya les vamos a contar detalles, les trae la cena, los chicos que están en situación de calle, que están en el otro lugar, ya cenaron, van a poder bañarse, van a poder dormir en estas piezas maravillosas que pone el Liceo Militar. Me dijiste algo que me emocionó, lo vamos a repetir, pero claro, vino una persona en situación de calle y te dijo, Marcelo, yo que estoy acostumbrado a ponerme ropa sobre ropa para poder dormir en la calle, ahora me tengo que sacar todo, porque acá hace mucho calor. Tal cual, uno no lo piensa, que lo hacemos todos los días nosotros, pero para estos hermanos nuestros... Desvestirse para dormir, ya para ellos eso es un regalo. Total, y tener su cama, esta es su cama con un lugar muy digno, y esto es muy bueno. Poderse bañar, poder cenar, poder desayunar, poder bañarse ellos y lavar la ropa, porque hemos hecho muchas notas con gente en situación de calle, y lo hemos hablado con vos, de que el estigma social es tan grande porque de ellos no se pueden bañar, su ropa empieza a oler mal, ya no quieren tratar con la gente, digo, es devolver la dignidad a la persona. Y decía algo muy importante, porque esto no es como nosotros y ellos, es un nosotros todos, con ellos, esto se pensó incluso con ellos. Antes de llegar acá tuvimos una reunión con ellos, miren, tenemos esto, ¿qué les parece? Es cierto que ellos han puesto las reglas, queremos entrar a esta hora, queremos bañarnos, que esta gente entre, esta gente no, porque por otro lado, tenés una cuestión etaria, y lo hablábamos, y creo que lo hemos contado en algunas notas, que el camino, que es un albergue mucho más grande, quizás la gente más de 50 no se siente tan bien porque va mucha gente joven, y este es un albergue especial para gente de 50 a 65 años. Sí, se ha pensado explícitamente dar una respuesta a esa franja etaria, que vemos que son ya viejos para los jóvenes, y jóvenes para ser muy mayores, muy viejos. Y digo, ojo con lo que decís, yo ya tengo 50. Y yo un poco más. Claro, y yo un poco más. Pero entro, entro todavía de la franja. Le quisiste mentir, Julián. Pero bueno, es un nosotros que hemos construido juntos, y ¿saben por qué es posible esto? Y lo digo a toda Mendoza, porque hay confianza. Confianza en el municipio, confianza en el ámbito empresarial, confianza en el ámbito del liceo militar, con vínculos, vínculos de confianza. Confianza en la pastoral de la calle, con vínculos, con confianza, podemos hacer obras que nos parecían imposibles. Y ahora no es un sueño, y una realidad no. Y algo importante, no hay ninguna aspirina a esto del problema, hay una solución muy fuerte al problema, y muy paradigmática para que esto se multiplique, y que vengan muchos actores. Y no solo en la capital de Mendoza, en los otros departamentos. En todos lados es posible esto. Confianza, vínculos, voluntad positiva de dar respuesta, y no quedarnos con diagnósticos sin respuesta. No, no, y hay muchos más actores involucrados, porque esto se ha pensado así, y que esto era. Ahora hay que dar una respuesta puntual. Con los fríos tremendos hay que dar una respuesta. Vamos a cerrar el móvil y vamos a seguir grabando. Bueno, decime lo que quieras para cerrar. Cierro con esto. Esto es la respuesta puntual. Pero también queremos un proyecto de mediano o largo plazo, una hoja de ruta, para que el año que viene tengamos menos gente en situación de calle. Y el otro menos, y menos. Y ahí ya está involucrada la Universidad Nacional de Cuyo. Hemos tenido una reunión muy linda, y distintos actores que se quieren ir sumando. Siempre en la línea de la confianza y de la respuesta. Marcelo Benedicti, por Pastoral Social, 40 lugares, el problema de la gente... Estás en el 7.